La noche aquí está Felices nunca en ojos habrá Bien lo hicimos, esta noche es nuestra Las seis vamos a luchar Las seis hay que demostrar La noche aquí está Estamos listas y vamos a celebrar La noche aquí está Sobrevivió así nuestra amistad Ahora hay que disfrutar un día sin igual Vamos juntas a estar y divertirnos siempre Contentas, felices nunca en ojos habrá Bien lo hicimos, esta noche es nuestra Las seis vamos a luchar Las seis hay que demostrar La noche aquí está Estamos listas y vamos a celebrar La noche aquí está Sobrevivió así nuestra amistad La noche es fiesta La noche será La noche es fiesta La noche será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.